... Euforia en las calles de Tombouctou tras la huida de las milicias islamistas. Las tropas francesas y malienses entraron ayer sin disparar ni un solo tiro en esta mítica ciudad... ...que fue faro del islam africano durante siglos. Para sus habitantes concluían así diez meses de pesadilla en los que han perdido buena parte de su patrimonio histórico. Durante la ocupación los yihadistas han destruido templos, santuarios, bibliotecas y documentos de un valor incalculable. Como cuenta un empleado del Instituto Ahmed Baba, los milicianos decían que lo habían destruido todo. La mezquita, las cosas que tienen 300 o 400 años, porque su religión no las acepta. En el Frente Diplomático, hoy se celebra en Addis Abeba una conferencia de donantes... ...que pretende recaudar 450 millones de dólares para ayudar a la estabilización de Mali. En el militar, el Reino Unido ha anunciado que enviará decenas de soldados con la misión de instruir al ejército local. La ofensiva franco-maliense tiene ahora en el punto de Mira Aquidal, la tercera mayor ciudad del norte... ...que está situada a unos 1.500 kilómetros de Tombuctú. ¡Gracias! ¡Gracias!